Hemos tenido, bueno, estamos teniendo un programa de lujo, un programa súper especial, realmente como merece el público dominicano. De manera personal, estoy muy contento, de verdad, por estos artistas que han venido a acompañarnos en el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de nuestro querido Gilberto Santa Rosa, haciendo una pausa dentro de su gira para venir a estar con nosotros en el día de hoy. Lo mismo de Joe Evera, que es un artista que pocas veces está haciendo televisión, ha venido a compartir en el día de hoy. Y en esta oportunidad tengo una persona que yo quiero muchísimo, es una gran cantante, es una mujer con una gracia, un talento natural. Es la que me ayuda en todos los jingles del programa, de tanto de radio como televisión. Ella es, ella es la que me hace los jingles. Y entonces, ella también paralizando una labor muy fuerte. O sea, estamos hablando de que ella anoche estaba trabajando en la ciudad de Miami, donde vive, y tomó un vuelo temprano a las 6 de la mañana para estar aquí compartiendo con nosotros en el día de hoy. Esas son cosas que se agradecen, y quiero presentar a todo el público dominicano, a mi hermana, vaya, Leslie Cantaya. ¡Viene Leslie! ¡Viene Leslie! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira quién llegó! ¡Quién está ahí! ¡Qué bueno que me vino a ver! ¡Mira quién llegó! ¡Quién está ahí! ¡Qué bueno que me vino a ver! ¡Eso no me lo iba a perder yo! ¡Vaya! Cuéntame, Leslie, cómo estás, cómo te sientes trabajando mucho. ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí contigo hoy! Señores, desde que Hochi me dijo, vamos a hacer una temporada, yo dije, yo tengo que ir para allá porque yo no me puedo perder. ¡Vaya para allá! ¡No me puedo perder esto! Así que cuando dijo, el 9, Leslie Cartaya o no hay, yo dije, el 9 a las 6 de la mañana yo me monto en un vuelo, pero yo estoy ahí. ¡Correcto! Pero tú estabas trabajando anoche, ¿dónde? ¿En un barco eres? Anoche, en un yate. ¡Ajá! ¡Cómo! De lo más nice. ¡Qué bueno! Mira, Leslie, para que la gente se ponga en contexto, tú eres productora, pianista, tienes tu estudio de grabación, has hecho trabajos interesantísimos con el maestro, por ejemplo, Ed Calle, que es uno de los buenos. ¡Sí, tenemos Sonríe y Canta! Sonríe y Canta, que lo pueden ver en YouTube, ahí está. Correctamente. Y entonces, viviendo allá en Miami, ¿qué tiempo tú tienes? Casi, bueno, más de 20 años ya. 20 años. Para la gente que te quiera seguir, Leslie, llame tus cuentas, tu Instagram, para que la gente... Leslie Cartaya, por todas partes, en Spotify, en Instagram, en YouTube, ahí estamos, Leslie Cartaya. Bueno, pues, Leslie, te dejo aquí el escenario de este programa. Muchísimas gracias. Ahí está Leslie Cartaya. ¡Eso! Vamos a relajarnos, República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Al aprendizo! ¡Qué buena sorpresa, Alves! ¡Al principio y al fin! ¡Como el Titanic! ¡Siempre como los músicos del Titanic! ¡Qué bueno tenerte aquí, Alves, es verdad que sí! No, bien, no. Bill Leslie, profesor, programa último de la temporada. santa rosa pero bien en mi bola y en breve y no se podía quedar y en breve lo que viene una de las características de este programa con los artistas son las famosas pruebas de fuego emil en esta oportunidad te voy a ayudar por favor yo quiero que les coja el piano que el rey es su esposo tuyo tuyo confirmado mi hermano yo voy a hacer una canción es una de las canciones preferidas de república americana y una de las canciones preferidas pero en vez de hacerla en su ritmo habitual vamos a hacerla en rumba bueno pues vamos a ponerle clave dominicana papá 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 yo creo que él puede tocar esto lo podemos hacer yo creo que ella lo encaminó ella no puedo sentar dame la mayor a la 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 y y ahora en las hojas del viento mi vida ponle una montura al río cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo digo allí que te voy a ver 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 y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Y vamos a quedarnos ahí, dice. Y una amapola me lo dijo ayer. ¡Eh! Que te voy a ver, tú ves que te voy a ver. ¡Oye! Y un arcoíris me pintó la piel para amanecer. Y nos quedamos en el coro, mira. Y una amapola me lo dijo ayer. ¡Eh! Que te dije que te quería. ¡Ay! Que me voy a querer. ¡Oh! Y una amapola me pintó la piel. ¡Oye! Me dijo que me querías. ¡Eh! Que me voy a querer, tú ves. Y una amapola me lo dijo ayer. ¡Eso! ¡Ay! Mira que te voy a ver, tú ves que te voy a ver. ¡Ay! Me pintó la piel para amanecer a tu lado. Mira pa' amarte y verte en serio. Y una amapola me lo dijo ayer. ¡Oye! Que te voy a ver, tú ves que te voy a ver. ¡Ay! Me pintó la piel para amanecer a tu lado. Me pintó la piel para amanecer a tu lado. ¡Bárbara, Lesslie Cantaya! ¡Dominicana! ¡Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano! ¡Nesslie! 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 ¡Nesslie, gracias mi corazón por estar con nosotros en esta gran celebración! ¡Un placer saso! ¡Levanta la mano, levante! ¡Un placer saso! ¡Oh! 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 La mano es divertido En breve, ya está aquí en el estudio Wilfrío Vargas, no te lo pierdas Levanta la mano Es divertido Levanta la mano